El Cántico del Gallo El Cántico del Gallo Cuando apenas raya el sol Vengan a tomar el tinto Le gritan desde el fogón Con pan en el tinto es bueno Y le da mejor sabor Vengan a tomar el tinto Le gritan desde el fogón Con pan en el tinto es bueno Y le da mejor sabor Unos cortando la leña Entre pincha hay que lavar Amarrar la mola al palo Pa' que empiece a galar Unos cortando la leña Entre pincha hay que lavar Amarrar la mola al palo Pa' que empiece a jalar Arre arre mi mulita Que el guarapo ya salió Para ser la panelita Lo mejor de mi región Arre arre mi mulita Que el guarapo ya salió Para ser la panelita Lo mejor de mi región Arre arre mi mulita La panela hay que vender En el mercado del pueblo De mi bello San José Arre arre mi mulita La panela hay que vender En el mercado del pueblo De mi bello San José Arre arre mi mulita Arre arre mi mulita Se levanta el campesino y comienza su labor, con el cántico del gallo cuando apenas raya el sol. Se levanta el campesino y comienza su labor, con el cántico del gallo cuando apenas raya el sol. Vengan a tomar el pinto, les gritan desde el fogón, con pan en el pinto es bueno y le da mejor sabor. Vengan a tomar el pinto, les gritan desde el fogón, con pan en el pinto es bueno y le da mejor sabor. Unos cortando la leña, un trapiche hay que lavar, amarrar la mula al palo pa' que empiece a galar Arre arre mi mulita que el guarapo ya salió, para hacer la panelita lo mejor de mi región Arre arre mi mulita que el guarapo ya salió, para hacer la panelita lo mejor de mi región Arrearre mi mulita, la panela hay que vender En el mercado del pueblo de mi bello San José Arrearre mi mulita, la panela hay que vender En el mercado del pueblo de mi bello San José Arrearre mi mulita, la panela hay que vender